Estamos con otro nuevo video más, saludos y bendiciones para todos Este, bueno, aquí la ya creen, está preparando el desayuno de lo que es el Danielito Es remolacha con limón Si, remolacha cocidita me voy a dar Este, para que coma, porque si no, pues, ¿qué va a comer? Si, y eso es bueno también Si, es bueno Si, ahí está la remolacha con limón Le voy a echar unos pepinos, va Unos pepinos ahí Para que desayune el Daniel Si, para que desayune porque tiene que comer Ayer le di remolacha pero licuada Con zanahoria Ah, con zanahoria, no conseguí la naranja Se me olvidó, ese ratito que yo me fui a traerla pasó el carro Si, pero se me, ¿te acordás que en la pila te dije que el de la naranja lo voy a comprar? Pero a mí se me olvidó Se me olvidó y a él le trae la bolsa 10 que exales y trae 2 de ganancias Si, ajá, entonces estaba bueno pues, pero se me pasó por alto Yo así te dije, pero la ex no me dejó dinero solo Se me olvidó, me acordé ya cuando venía de regreso ya Si, pero bueno tal vez pasa hoy Hoy o mañana Porque a veces pasa Ajá Así, pasan entre semana Lleva las sandías de a 5, pequeñas pero bien Son buenas, ¿verdad? Los patojos, los patojos, está bueno En cambio las nuevas solo encontrar de 15, de 20 Pero son grandes No encontrar de 5 ni de a... Ni tan grande No tan grande, ¿no? En cambio ese carrito pues como son personas de lejos lo traen más cómodo Sí Ajá Entonces pues eso es de que ¿Qué le va? El pepino este ahí También trae melón a 5 Ah, 5 trae Ah, sí, nos... Nosotros hemos comprado, ¿verdad, ya que? Sí Pepi... este... pepino, digo yo Este, melón Melón, sandía, naranja Se lo hemos comprado cuando pase Sí Pero ayer sí se me olvidó Vaya que no te pillaron hasta todo No, porque había fruta ahí Fruta en la red Ajá Usted había comprado fruta ahí en la red Y eso estaban comiendo De igual no pasó aquí Ah, imagínate Sí Ajá Voy a dejar un poquito de limón para que le haya hecho unas gotitas Sí Se la voy a medio picar Ajá Este... Bueno, este... Yo miro en los comentarios que me dicen de que... De que está bueno de que le dé caldito Caldito de pez Caldito de pollo Pero ayer yo le di un caldito de resto Oiga cuando estaba ahí Dijo la doctora que no le podía dar grasa Sí, pues como ese Sí, pues como ese es Saber este... Saber como... Pero a él le gusta el caldito con las verduras Pero bueno, no hay que hacer caso porque ellos son los que saben Así está diciendo a él que solo allá en el sanatorio le daban solo caldito de verduras Sí Ay no mamá, yo ya me empache de eso, dice el Danielito Sí, porque yo le digo a mi hijo este... Yo le digo a mi hijo este... Tortilla con queso, a veces un panqueque A veces este... Así como... Chomines Es bueno Sí, pero ya estaba ocurrido de comer caldito Así le estaba diciendo Pero bueno es para su vida Sí Y como cuando uno está malo también solo en calditos de verduras puede comer Fierro que no le gusta la verdura, ya valió Sí Aunque sea solo el caldito se tiene que comer Sí, pero es buena la verdura también Ah, sí A mí de la verdura la que más... La que más me gusta es la pata, el bisquil, la zanahoria es poco Igual a mí... Sí la como, sí la como, pero no así que... Ay, mi favorita no A mí así, cocida me gusta la papa y el bisquil Solo esa de la verdura No muy recocido, a mi normal Sí Así me gusta a mí Está quedando la comida del Danielito ya Sí Un caldito le voy a hacer un caldito de pollo Voy a quitar toda la verdura Pero como ahorita es desayuno, ¿verdad? Sí Le coché esto y como uno se atrasa también porque no solo él es Tengo que ver mis animales, mis otros patojitos Pero pues ellos no están en la misma condición que ellos están, ¿verdad? Sí, sí Están malitos pero no a esa gravedad Entonces pues tampoco el Danielito al primero día ya está saliendo de todo ese proceso Pero sí le tengo que estar un poquito más cuidadito Sí Pero aún así ya los mis otros niños también ya les di lo que son sus comiditos Sí También ese día que hizo Carlos también comieron verduras también Lo faltaron, sí Están asustados Ajá De que le pasó al Danielito, ahorita comen la verdura Ayer la Jenny se tomó un vaso de remolacha así, licuada como... Ajá, verde, verde Y no tiene mal sabor, ¿vieras? Sí Y está bien rico solo el olorcito que tira un poquito, mero, rarito Mmm Pero... ¿Cómo se llama? No tiene mal sabor Sí, pues Vamos para allá Paralo y allá los demás Está Daniel ya sentado en la mesa ¿Ya vas a comer, Daniel? ¿Tu mamá? ¿Ya? Ya vas a comer Ahorita solo verduras tienes que comer Sí, ya ¿Ya ni quieres comer verduras ya? Yo no ¿Ya? Sí No, ya solo eso Solo eso, solo verduras Caldita de verduras te dan allá Sí, pues Y ahorita vas a comer Y ahorita... Y ahorita... Te llevaba la ventana para acá Y ahorita están a traer este desayuno ya Y ahorita están a traer este desayuno ya Te chulo Que te chulo Te chulo Te chulo Ayer no... ¿Qué? Ayer no... Voy a empezar a comer macho conceso y ahorita te voy a hacer tu... ¡Más feliz que te tienes! ¡Portátele ahí! ¡Pepina! ¡Está rico, Daniel! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿El fresco? ¿Está ahí? ¿Te ayudaron? El fresco y la rechuga Perdón, repino, si no se pone como mujer Ah, pero ese porque sabes de que ella no tenía ni hecho Mira, este está bien fresquecito Está bien fresquecito Juan, qué rico pino, ¿está de comer? Sí Jenny comió No llegó, está igual que dejó de comer No, no, no tomó el remedio Sí, es que yo, está bien, me da gusta Porque la Jenny sí casi no le hace a la remolacha Y le digo yo a ella, este Le digo yo, Jenny le digo Hagamos una competencia El que se toma el vaso de remolacha Ese es el ganador Y yo le sentí a echar porra Y le voy a dar un premio Y ella se le dice Ay, se me opina el vaso de remolacha Con tal de ganarse el premio Y yo, o sea Y dice, gané, mamá, gané Pero mientras se tomó el vaso de remolacha Ay, no la había querido No, es que con los niños hay que ser unos bien astutos Porque si no es Y para verla llorar ahí De que se lo toma Porque yo la voy a regañar Se lo va a tomar Ella se lo va a tomar así Que yo le diga tomate O sí se lo va a tomar Pero va a llorar En cambio, así jugando y jugando Yo se lo doy Como dijo la seño en la escuela Con el grado ¿No quiere un grado que usted? ¿Ahí hay otro pichero? Yo conmigo Bueno, ahorita te voy a sacar Como dijo la seño ahí en el En el En el Ahorita vos se lo dijo En la escuela Que a los niños Cuando pasan Como leñitas Están primero Cuando motivarlos A que pasen las lecciones Y que día a día Estén mejor Ella te voy a dar un premio Aunque el premio no sea grande O un dulcito Una gelatina Pero ellos Se emocionan De lo que uno les va a dar Sí Entonces ellos también Ya no Así yo dice Que si hacemos Como si yo Paso el dictado Hoy Y ya doy mi tarea Rapidito Me hacen dictado El nuevo Si paso Me dan una galleta Ajá Le dan una galleta O una gelatina Ella tiene ahí un bote De gelatina Si paso solo uno Me dan solo una gelatina Si paso dos Dos dictados Le dan dos gelatinas O sea Una galleta Una galleta O sea De que Ella tiene Usa sus técnicas Y no solo De dañar De dañar O obligado Pues Sino que ellas Se motivan A ver Lo que les van A regalar Como dice Ella Con sencillo Y que está La posibilidad De él Pero motivar Alguien Y ahí Ellos dicen Ay Yo si Si yo Mi mamá Mi mami Me va a regalar Esto Me va a felicitar Uno mismo Tiene que felicitar A sus hijos Porque Si no Ellos van a decir Si a ella No le importa Igual ¿Eda? Como yo Como yo Como salir Desde el primero Básico Como salir Desde el sexo ¿Lo ven? Ah si Te vamos a hacer Un pachangón Vamos a ir A hacer De verdad El otro año Sale De básico De primaria Ahorita preocupado Porque dice Él que Esta semana No va a la escuela Y la otra ¿Qué voy a hacer mamá? Yo voy a hablar Con la señora De vivir todo Tienes que estudiar Mucho Para recuperar Lo que has perdido Le dije Si Se tiene que recuperar Si ¿Te voy a ir a la escuela A ir? Mami Va a hacer la vellu Si no va a comer Y no va a hacer la vellu Si quieres ¿Por qué no vas a hacer? Si Mami Mami Que me va a llenar De comida ¿Qué le digo? No solo se la había dado Pero él dijo Mamá Por eso Remolacha No pero si la remolacha No la terminas La puedes guardar Esto Me dio bastante Ah Va a queder Eso es rico ¿El ángel quiere? El ángel Le gusta Yo me estaba mirando Desde que veo Que el hospital Vio bastante Y conmigo Yo creo que ya Con la apertura Antes no me gustaba nada Ya no Si no quieren Terminar No me gustó Terminar Pero eso Estamos teniendo Muchas verduras Comen Pero ahorita Se están empeñados A comer verduras Y muchas frutas Ya mija Ya mija Limón ¿Qué acabó? ¿Qué acabó? Bien Bueno Este Ahorita ahí se oye un ruido A la lámina Lo que pasa es que Vieran de que Cómo se me moja Aquí adentro Porque tiene unos hoyitos Enfócate arriba Aquí están los hoyitos Ahí están los hoyitos Hay aquí Hay allá Por todos lados ¿Sabes? Sí Y entonces Entonces este Solo mira Que quiere mi hijo Ahorita voy yo Entonces Él como Vio Que día Que estaba Ver Y yo ya tenía Comprado un taparotero Que le llaman Para pegar Este ¿Cómo se llama? Yo no le pate Machete Machete Uy No Machete Si no tengo Se perdió Sí Se perdió Ese día Quedó en derrabo ¿Ya? ¿Sí? Bueno Ahorita voy a ir Entonces este De pleno va a cortar La rama Que hace culpa arriba Del piso ¿Verdad? Sí Entonces Por eso Está perdida Entonces Este Eso lo dije yo Pues Lo iba a pegar Yo Me iba a subir A la lámina Pero como no Me ha quedado Tiempo Y sí Me cuesta un poquito Cruzar desde el árbol Para la lámina Me da un poco de miedo Entonces Él vio Dijo que Lo iba a poner Las taparoteras Que Que me hizo el favor Y gracias Que me hizo el favor Porque la verdad Que ya es algo Que yo Ya voy a hacer otra cosa Y ya me voy allá arriba Entonces Ahorita ya Que me hizo el favor Pues le voy a hacer comida Porque Yo creo que no Desayunar Que me dijo Que iba a bajarle Pero bueno Ahí está Danielito Vaya recuperándose Ahí está comiendo Lo que es verdura Ahorita le di Lo que es verdura Más tarde le voy a hacer Hígado Hígado de res Que también me dijeron Que es muy bueno Para su almuerzo Este Daniel Con la cara de Uy No pongo eso Pero bueno Te toca Saludos Bendiciones para todos Muchas gracias Por vernos Está con su fresco En Jamaica Pero está mejor aquí Porque antes de ver Verdura Pero ya está Suena Casa Adiós Adiós Adiós